Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx He-Maker, qué gusto tener la posibilidad de conversar con ustedes el día de hoy, después de haber visto la película. Primero que nada, felicidades. Pensaba yo, cuando los veía y sabía que iba a conversar con ustedes, que debe de ser una satisfacción muy especial a su edad, con la trayectoria que tienen, de haber tenido la oportunidad de marcar en su currículum, haber sido dirigidos por Alejandro González Iñárra y tú, y además en esta película tan personal. Claro. A veces siento un poco depresión porque es como, ¿qué voy a hacer después de esto? Sé dónde quiero ir, pero digo, ya quiero que llegue. Y pues todo va a fluir y todo ha fluido. Yo estoy súper agradecida y muy orgullosa de nuestro trabajo, la verdad. Y ahora, como dice Jime, que no lo piensas, jamás lo había pensado así, ¿no? Hasta que te dicen como, ¿qué se siente, dracona? Y te lo ponen así, ya es otra cosa, ¿no? Pero estando ahí fue algo como muy natural. Claro, fue algo muy, como una experiencia muy linda, muy, muy, como una fluidez, este, con un objetivo muy claro, este, se luchó, se paró, se luchó otra vez, así, luchamos por lo que se pudo y, no, pues estamos contentos. Yo, bueno, más que satisfecho. Además, con estos personajes que, para el alter ego de Alejandro, a través del personaje que interpreta Daniel Jiménez Cacho, pues son tan importantes, porque al fin y al cabo, pues de eso habla la película, es una película dedicada, pues a su familia, ¿no? ¿Cómo fue el proceso creativo con Alejandro para poder desarrollar estos personajes tan íntimos para él? Pues no, él nos gustaba decir siempre que no era una autobiografía, sino era una hemografía, ¿no? Esto es más como una biografía de emociones. Realmente no quiere ponerse él ahí en ese papel, pero sí es un proceso emocional que él vivió, ¿no? Y está abriendo su corazón de esta forma al mundo y, pues, qué orgullo nosotros poder representar esta parte tan importante para él, que es, bueno, para todas las personas del mundo, que son los hijos, ¿no? Sí, porque con eso que dices nos dio muchísima libertad, porque lo tenía muy bien escrito, sabía exactamente lo que quería, pero al final del día cuando nos quedamos nosotros como los personajes fue, tú eres Camila y tú eres Lorenzo y solo háganlo y confíen en ustedes mismos. También lean el texto de la escena que les toca hacer y lo que sientan con esa escena, proyectenlo y si hay alguna indicación que tenga que ser necesaria para seguir el cuadro de la escena que quiero, pues se los haré saber, ¿no? Pero siempre hubo esta confianza plena en nosotros y eso hizo que también hubiera un vínculo tal vez un poco más cercano con él, ¿no? Y eso fue algo muy lindo. Interesante lo que comentas, porque me imagino que además tuvieron que agarrar o sostenerse ustedes de elementos emocionales muy personales y que a su edad viven, que con su experiencia han vivido para poder desarrollar estos personajes también que al fin y al cabo son jóvenes como ustedes. Sí, bueno, en mi realidad yo lo contrario. O sea, yo tenía que empatizar muchísimo con este personaje y salirme de mí porque no... Yo no vivía eso, yo vivía en México toda mi vida. Estuve en mi pueblito y me fui a mi otro pueblito con mi familia feliz, ¿no? O sea, ha sido un contexto muy distinto a lo que, por ejemplo, Jime ha vivido, que ha estado por todos lados y con amistades de todo el mundo, por todos lados, con idiomas, con culturas. Entonces, para mí fue más solo como intentar empatizar con esta idea, pues empatizar con Alejandro también, observar el proceso emocional que él estaba viviendo al hacer esta película e intentar empatizar con eso y creo que... Sí. Y con Daniel y eso hizo que todo se diera súper natural. Sí, yo tomé la decisión desde el principio de rendirme y como que soltar y no tener expectativas y no forzarme a hacer algo, tener ideas de lo que necesitaba hacer. Yo, como Daniel dice, como que él llegaba al set y como él se sentía ese día, él tomaba de eso. Entonces, sí me preparaba muchísimo porque me encanta prepararme, pero también me soltaba y solo confiaba en el proceso. Porque, además, hablando un poquito más a fondo, son personajes complejos. Claro. Aparentemente no parezcan. Todo. Yo siento que sí. Todo personajes complejos. Pero los Uyos en particular, creo, tenían esta característica de ser jóvenes de todos lados, pero de ninguno. Sí. ¿No? O sea, en tu caso, o sea, con raíces mexicanas, pero en realidad eres norteamericano, ¿no? O sea, aún te sientes norteamericano, pero eso... Sí, sí, sí. Eso es muy difícil lograr proyectarlo en la pata, en tu caso también, ¿no? Pues yo me identifiqué mucho con eso porque yo nunca viví en México, hasta hace cuatro años que me mudé. Entonces, para mí fue... Estudié, hice todo, estudié en Dubái. Bueno, viví en Dubái desde el bebé hasta los 19 años. Luego estudié en Nueva York. Toda mi vida fue en inglés, más que nada. Entonces, yo ya cuando volví a México pude conectar con esos raíces y estoy muy feliz de haber experimentado eso. Pero hasta ese punto, sí me... Nunca me sentí perdida en sí porque yo nunca creí y en Dubái era un lugar muy multicultural. Entonces, nadie decía como... No, pues tú eres de acá y tú eres de acá. No, todos éramos del mismo lugar y que no necesariamente somos de Dubái o somos de México o de Australia o... No, somos de aquí. Aquí y nos identificamos todos y nunca hubo esa cuestión de dónde eres. Tienes que identificarte y tienes que ser esto. No existió eso en mi vida. Entonces, yo sigo viviendo así. Bien. Pues yo fue como... Yo creo que yo solamente fue... Bueno, siempre desde chiquito me ha gustado como imitar personas, acentos y cosas. Entonces, lo de los acentos creo que es algo que solamente se me da y me gusta. Entonces, cuando aprendí inglés, de hecho, hace no mucho, como dos años antes de hacer la película, aprendí inglés. Ay, no sabía eso. Entonces... Wow. Entonces, pues el acento se me dio y pues solamente faltaba aprender lo que significaban las palabras, ¿no? Entonces, solo fue como eso y pues sí, tal vez vas a empatizar. Y también tu papá, la vida de tu papá. Sí, bueno, mi papá que fue venezolano y luego tuvo que irse de su país. Todo eso está en el ADN. Al fin y al cabo, todo quedó en el ADN y ayudó a desarrollar los personajes. Pues es imposible hablar en tan poco tiempo de algo tan complejo, pero espero que haya oportunidad más adelante. No me resta más que felicitarlos por su trabajo. Gracias. Y les auguro una carrera extraordinaria y ojalá yo sea testigo de eso. Muchas gracias. Un placer conversar con los que. Gracias, Iker. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está, ahí está Jimena La Madrid de Iker Casilla, Iker Sánchez Solano, perdón. Ya le comentaba yo pues que quedé gratamente sorprendido de haber tenido la oportunidad de platicar con ellos brevemente, muy breve, ese tiempo que teníamos nada más para platicar con ellos dos acerca de su trabajo en Bardo, pero redescubrir a Jimena La Madrid en particular, ya le comentaba yo ayer, además de su talento, de su naturalidad para actuar, pues ella en persona es muy bella, una belleza de mucha clase, tiene mucha clase, un cutis como perfecto, ¿no? Extremadamente bien arreglada, no sé, me impresionó Jimena La Madrid de manera muy positiva, muy bella Jimena La Madrid y Iker, pues feliz, feliz de estar ahí teniendo esta oportunidad, buen actor Iker, seguramente vamos a escuchar mucho, mucho de ellos próximamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx, Borja Aptop.nx. Borja Aptop.nx. ... Borja Aptop.nx.